Bronze presenta Bienvenidos a nuestra transmisión de Ilustres, un programa de corte biográfico en donde les presentaremos a cuatro célebres personajes desde el puerto de Veracruz. Y hoy tenemos al jefe máximo Plutarco Elías Calles, el militar y político guanajuatense Santos de Goyado, la mujer fuerte de la independencia, Leona Vicario y el maestro de América, el campechano Justo Sierra. Francisco Plutarco Elías Campuzano, mejor conocido como Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, nació el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora. Su infancia fue dura ya que a temprana edad su padre abandonó el hogar y más tarde murió su madre, lo que ocasionó que fuera un hombre de carácter frío, serio, poco expresivo, reservado. Plutarco Elías Calles era pedagogo, él destaca como docente en sus inicios profesionales, y es cuando empieza el proceso revolucionario en que se va a involucrar, sobre todo cuando va a conocer al general Álvaro Obregón. Y en esa amistad que se va a fincar, él logra participar en los procesos propios del movimiento armado, de lo que sería la revolución mexicana, va a pasar por distintos grados militares, va a ser capitán, va a ser coronel, y va a tener participaciones destacadas al lado de Álvaro Obregón en luchas como contra Pascual Orozco, porque no debemos hacer a un lado el hecho de que, al parejo del proceso revolucionario, se da, ya se está conformando la etapa caudillista. Poco a poco, se fue involucrando en cargos públicos menores, hasta que en 1913, se incorporó a la revolución constitucionalista, bajo las órdenes de Álvaro Obregón. Plutarco Elías Calles luchó por establecer políticas de mejoramiento agrícola, de mejoramiento ejidal, es creador de escuelas, promueve las modificaciones en el artículo relacionado con la educación, va a promover ya en esos momentos la educación socialista, y en ese conflicto con la Iglesia Católica, él lo que hace es aplicar el artículo 130 de la Constitución. que hacía mención de quitar el fuero, quitar el control del poder que tenía la Iglesia Católica como jerarquía, aclaro eso, como jerarquía, en la posesión de bienes. Algo similar como había sucedido en la época juarista, y eso es lo que va a motivar a Plutarco Elías Calles a que se aplique ese espíritu de la Constitución. Y bueno, pues lamentablemente, como todos sabemos que el tema religioso genera fuertes apasionamientos, y siendo una población, la de México, y sobre todo en aquellos momentos, muy imbuida de la fe católica, pues va a provocar el movimiento armado. La relación o pacto que tuvieron Calles y Álvaro Obregón los llevó a la presidencia de la República. Es un presidente controvertido porque él, a pesar de que se le considera el forjador del México moderno, y que también se le reconoce como un personaje que va a terminar con la etapa caudillista, para iniciarlo, para conducir al país a la etapa institucional, pero al terminar su gestión, y a pesar de que promueve presidencias y administraciones gubernamentales, como la de Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, en esas gestiones se mencionaba que él estaba detrás de la gestión propia de estos presidentes. Hasta hay una caricatura de Ernesto del Chango García Cabral, que le dio la vuelta al mundo, están dos personas en esa caricatura dialogando, y uno le dice a la otra persona, ¿dónde vive el presidente? Y le contesta a la otra persona, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Era el de la casa de Plutarco Elías Calles. Calles dejó la presidencia, pero siguió llevando las decisiones del país. Por eso fue considerado el dueño de México o el jefe máximo, por lo que a ese periodo histórico se le llamó Maximato. Fue Plutarco quien impuso a Lázaro Cárdenas para la presidencia de México, ya que pensaba que él seguiría sus instrucciones, como todos los demás, graso error. Ya en el ejercicio del poder, el propio general Lázaro Cárdenas se va a deshacer de él, se va a desvincular de él, lo va a mandar al exilio, y con la gente que ocupaba cargos en su gabinete, que estaban identificadas con Plutarco Elías Calles, también los va a quitar. Por invitación del entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, Calles volvió a México en 1941. Desde entonces, vivió en su quinta Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, su salud se vio mermada debido a complicaciones por una cirugía mal realizada años atrás, y el 19 de octubre de 1945, falleció en la Ciudad de México a los 68 años. Calle, vía de una población que generalmente queda limitada a ambos lados por bloques o filas de edificios. Avenida, calle ancha, generalmente con árboles a ambos lados. Boulevard, elemento urbano en forma de avenida ancha y arbolada. En muchas ocasiones, son sitios propicios para el comercio, generalmente minorista. Callejón, calle estrecha que discurre en una población entre edificios altos. Es sinónimo de callejuela y calleja. José Nemesio Francisco de Goyado Sánchez, mejor conocido como Santos de Goyado, militar y político mexicano que se dedicó además a la geografía, filosofía, física, gramática, matemáticas, jurisprudencia, historia universal y teología. Nació en Guanajuato el 30 de octubre de 1811. José Nemesio Francisco de Goyado Sánchez, mejor conocido como Santos de Goyado, dice la historia que por el día en que le bautizaron. Este personaje que está en muchas de las calles del país, que fue un hombre de muy buena fe, un político, un físico, matemático, con conocimientos de derecho, con conocimientos de historia. Estos hombres del siglo XIX, que finalmente estaban completos en un mundo de conocimientos muy universales y que les daban la posibilidad de intervenir en muchas acciones políticas. Y él es uno de estos casos. Una vez que se involucró en los movimientos de insurgencia, porque además él nació en 1911, le toca toda esta etapa de la formación del Estado mexicano y él va a participar siempre en actividades de carácter militar, sin ser militar, lo cual, digo, le tiene un sobrenombre que es el héroe de las derrotas, porque se dice que participó en más de 30 batallas y en todas las perdió. Pero, bueno, su lealtad al Estado mexicano, su lealtad al presidente Juárez y su lealtad también a don Melchor Ocampo, con quien él tiene una vinculación estrecha, bueno, le da un gran reconocimiento, porque se dice mucho que tenía la gran capacidad de convocar y que esa capacidad de convocar formaba ejércitos en cuestión de semanas y de nueva cuenta iba al campo de la batalla. Si no con el éxito deseado, pero, bueno, sí tenía esa capacidad de convocatoria que a veces es muy importante para estimular y motivar a los gobernados a involucrarse en un conflicto bélico. Don Melchor Ocampo, que era gobernador de Michoacán, una vez que se retiró como gobernador de Michoacán, quedó designado don Santos de Goyado como gobernador del Estado de Michoacán, pero ya había sido diputado en Michoacán y ya había tenido una representación de carácter jurídica también del Estado de Michoacán, como también fue gobernador de algún otro Estado de la República, como el caso de Guanajuato, y que, bueno, le dio la posibilidad de estar en medio de la reforma, de estos hombres de la reforma como era Juárez, al que le fue muy leal, al que sirvió en muchas ocasiones, y que, bueno, tuvo incluso la posibilidad de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue secretario de Gobernación, estuvo en cargos de carácter electoral como diputado, es decir, tiene una gran trayectoria independientemente a su vocación como jefe del ejército, incluso como ministro de guerra y marina, en la defensa de los intereses del país. Don Melchor Ocampo muere a muy temprana edad, el 15 de junio de 1861, recibe un balazo de las fuerzas conservadoras. Él tenía el antecedente que, en Tacubaya, que fue una lucha muy desleal, donde perdió la vida, por cierto, un jalapeño notable, Juan Díaz Covarrubias, este chico poeta que fueron fusilados, bueno, él perdió esa batalla en Tacubaya, pero le dio la posibilidad de estar en la dinámica de la política, de la historia del país, como un activo permanente, con el afán de defender siempre los intereses de la patria. Muere el 15 de junio de 1861, con este balazo que recibe en los llanos de Salazar, en el estado de Guanajuato, y bueno, tenía 50 años, no era un hombre tan grande, y ya para 1936, el gobierno mexicano considera que es merecedor de que sus restos sean trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México, donde descansan sus restos y se guarda un monumento en su memoria. Sin duda alguna, tuvo la convicción siempre de defender al país y evidentemente murió en esa convicción de lucha y de defensa de los intereses supremos de la nación. Con una bala de los enemigos que eran los conservadores, por lo tanto murió en el campo de batalla, defendiendo la integridad y la convicción de un estado libre, de un estado soberano, y que no esté sujeto a ataduras de ningún carácter político ni ideológico. El municipio de Huisquilucan de Goyado, en el Estado de México, el Teatro de Goyado de la Ciudad de Guadalajara y el municipio de Goyado en los Altos de Jalisco, llevan este nombre como reconocimiento al Benemérito de la Patria, José Nemesio Francisco de Goyado Sánchez, mejor conocido como Santos de Goyado. Este es el barrio de La Huaca, ubicado en el puerto de Veracruz, un lugar creado hace más de 300 años, compuesto por 8 manzanas y al menos 14 patios de vecindad, construido por esclavos negros africanos y edificado con maderas y tejas traídas en barcos desde Marsella, en Francia, cuando a Veracruz se le llamaba Ciudad de Tablas. Es considerado importante por su riqueza histórica y por su patrimonio cultural e intangible. Continuamos con nuestros personajes ilustres. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, La Mujer Fuerte de la Independencia, nació en la Ciudad de México en 1789. Ella fue una mujer proveniente de una familia bastante acaudalada, de origen español, el padre y la madre mestiza, vecindada en Toluca. A los 17 años mueren sus papás y se queda a cargo de un tío, quien fungía como su albacea y además como su cuidador, tanto personal como educativo. Ella recibe una educación muy buena para la época. Tuvo la posibilidad de estudiar artes, música, pintura y estaba bastante bien preparada. Y eso fue lo que la convirtió en esta libre pensadora, aunque no tenía ningún título, porque como se dice no estaba permitido para las mujeres. Fue como el correo, el vehículo de comunicación entre estos insurgentes que estaban preparando este movimiento pre-independentista, por un lado, pero además también hay que reconocer el papel que ella tuvo en cuanto al trabajo sobre el feminismo en México. Está considerada la primer periodista de México. Ella también es bastante importante en el financiamiento del movimiento de independencia. Esta posición le permitió codearse con mucha gente del virreinato, conocer el movimiento de lo que estaba pasando con todas las autoridades y ella siempre fue bastante reaccionaria, bastante contestataria, no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en este sistema de gobierno y empieza a establecer comunicación notificándole a esta gente del grupo de los Guadalupes, que así se llamaban inicialmente, notificándoles cuáles eran las estrategias militares que implementaba la corona, el virreinato. Conoce a Andrés Quintana Roo, con quien establece una relación a la cual el mismo tío se opone porque él era un joven pasante de derecho que estaba trabajando con el tío en su despacho donde ella también colaboraba. Se va con él a una costa de la situación familiar que le generaba este conflicto. se involucra más, establece una relación más formal. De hecho, se cuenta que su primer hija nació en una cueva donde ella le tocó el parto precisamente por andar en el movimiento. En alguna ocasión estuvo presa, la detienen porque la detectan como conspiradora, le incautan sus bienes precisamente en Veracruz, le recogen sus propiedades, se quedan otra vez sin nada. Ella se escapa disfrazada como una mujer que transportaba pulque en unas vasijas donde supuestamente iba el pulque, pues llevaba su imprenta, sus tintas para ella continuar con el trabajo periodístico. Tiene una segunda hija a quien le pone dolores, esto pues en relación a donde surge el movimiento independentista de manera formal. Ella ya después que se restablece el orden social posterior a 1824, el mismo José María Morelos le restablece algunos de sus propiedades, le da como una indemnización, le proporcionan una casa, bueno, tres casas en la Ciudad de México, una hacienda también en el estado de Hidalgo, en Apan, y posteriormente también le dan algunos territorios en el norte del país. Andrés Quintana Roo, bueno, se integra ya a todo lo que es el plan de elaboración de leyes, aunque siguen teniendo sus diferencias, nuevamente vuelve a ser como perseguida por las autoridades, la acusan de involucrar su parte emocional, amorosa, en defensa de algunas cuestiones políticas, jurídicas, y ella que además gustaba de hacer poesía, hace una contestación en poesía, y se cree que ella tiene siempre estos dos quereres paralelos, la libertad de su patria y el amor de Andrés Quintana Roo. Sabemos que ella muere pues relativamente joven, a los 53 años, pues muere con sus dos hijas, y pues con Andrés Quintana Roo. Pasados cuatro días de su muerte, fue declarada benemérita y dulcísima madre de la patria. Ha sido la única mujer en México a la que se le han ofrecido funerales de estado. Sus restos descansaron, primero en el Panteón de Santa Paula, después fueron trasladados, junto con los de su esposo Andrés Quintana Roo, a la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, hasta su traslado a la Columna de la Independencia, en 1925. El 30 de mayo de 2010, fueron trasladados al Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, para su conservación, análisis y autentificación. Su nombre está grabado con letras de oro en el Congreso del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal. El trazo de una retícula rectangular de calles aparece en ciudades de todos los continentes, vinculado a la agricultura, al descubrimiento de la escritura y la geometría. El geógrafo griego Hipodamo proyectó el puerto de El Pireo y la ciudad de Mileto según una retícula o malla rectangular de calles orientada de acuerdo a la geografía de la península donde se asienta la ciudad. Hipodamo es considerado el precursor del urbanismo moderno y a los trazos rectangulares de calles se les llama trazos hipodámicos. Justo Sierra Méndez, el maestro de América, escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano, nació en San Francisco de Campeche el 26 de enero de 1848. Podemos hablar de que era un hombre de letras también, igual que su padre, pero le agregamos un tanto su amor por la historia. Su amor por la historia, un poco por la filosofía, la sociología. Al principio, cuando era más pegado a Gabino Barreda y a Augusto Conn, le gustaba mucho la sociología, pero después se interesó más por la historia. Él brota de esta familia de Campechano y ahí en este lugar casi idílico pasa sus primeros años. Justo Sierra entró a la vida política de México y en sus propuestas destacaba el tema de la educación, generó el cambio del concepto de instrucción por el de educación, promovió la unificación lingüística del país, la autonomía de los jardines de niños, el otorgamiento de desayunos escolares, el reconocimiento del magisterio en el nivel superior, un sistema de becas para los alumnos destacados, la reorganización de las carreras de medicina, jurisprudencia, ingeniería, bellas artes y música, así como la promoción de la arqueología, de un sistema de universidades en provincia, de una universidad para maestros, y la difusión de las bellas artes, entre muchas otras. Yo creo que es un parteaguas el hecho de que se haya interesado por los caminos pedagógicos y cómo entra la transformación de la concepción, pues, de lo que usted menciona, instrucción, educación. Instrucción es cuando usted le da a la persona, digamos, casi todo, ¿no? Y educación es que usted mismo también es proactivo y también se allega de ciertos elementos para el conocimiento, para abrevar, pues, en las nuevas formas de la ciencia, en los nuevos principios, en los nuevos descubrimientos también científicos. En 1905, durante el gobierno de Porfirio Díaz, creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y, como ministro, fue promotor de la Fundación de la Universidad Nacional de México, en 1910, hoy, Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que aquí, Justo Sierra Méndez busca sacar a la educación de todo aquello que arrastraba de la colonia todavía, ¿no? Recordemos que en la colonia la educación de México estuvo presidida y precedida por elementos dogmáticos de la Edad Media prácticamente, ¿no? Hablamos de Escolástica, por ejemplo, como algo muy, muy cercano. De hecho, los dos elementos más importantes de la universidad antigua, por así decir, de la primera universidad, era Real y Pontificia. Si estamos hablando de Real, es que el rey es el que manda, y es el que distribuye, el que dice lo que se va a enseñar. Y Pontificia quiere decir que es el papado el que va a santificar los conocimientos, los paradigmas que se van a instruir ahí, solamente son los que están provenientes o más bien autorizados por la Iglesia Católica. Justo Sierra tuvo siete hijos con su esposa Luz Mayor Acarpio, a quien se unió en 1874. Un 13 de septiembre de 1912, un par de años después de que el presidente Francisco I. Madero lo nombrada ministro plenipotenciario de México en España, murió Justo Sierra a los 64 años. Cien años después de su natalicio, la UNAM lo declaró maestro de América. Se editaron sus obras completas en quince tomos y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, creada en 1880, tras su propia iniciativa. Por decreto presidencial, el 26 de mayo de 1999, se inscribió su nombre con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro. Actualmente, existen escuelas que llevan su nombre y modelo educativo. Un hombre ilustre porque va adecuando su pensamiento al momento que le toca vivir, a las circunstancias que le tocan vivir. Y en ese sentido, él está adecuando también su filosofía de vida a este cambio permanente que estaba buscando, no solamente en la educación, no solamente en la política, y no solamente en el sistema dictatorial de Porfirio Díaz, sino en la sociedad en su conjunto. Despedimos nuestro programa desde los edificios de telégrafos y correos del puerto de Veracruz, levantados hacia finales del siglo XIX y principios del XX sobre terrenos ganados al mar, construidos por el ingeniero militar Salvador Echegaray e inaugurados por el general Porfirio Díaz en el año de 1902. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de radio y televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres. Bronce presentó Recuerden que la culturaopediva les quedan de nuevo y snapadas al mar, y estés tu flores libres usando собир sano yuingro el del medical clarificios 그런데 también delfabeto y 있습니다. ¡Gracias!